El gobierno central estudia poner peajes en las autovías de toda España. El objetivo sería que con ese dinero recaudado se bajen el precio de las autopistas. Ahora solo queda ver cuál sería el precio. En general dicen que 10 veces menos de lo que cuesta una autopista. Por eso hemos salido hasta las carreteras de Navarra para conocer la opinión de los conductores. Si repercuten que haya un mejor servicio y estén mejor pavimentadas, más limpias, en mejores condiciones, no lo veo mal. Mal, muy mal. Evidentemente mal. No estoy de acuerdo.